¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta Backverse 28 Y hoy estamos en la nueva edición de Enchulame el server Ahora sí, estamos en el apartado 269 Y como podrán haber leído en el título ídolos Hoy les traigo autoignite Esperen, me voy a poner esto Antes de continuar, como siempre, les voy a dejar el chivo aquí abajo en la descripción El enlace de TheBeasHosting Donde van a poder adquirir con el código de descuento que está en la descripción También cualquier servidor hosting o VPS de Minecraft Con un 10% de descuento para su bolsillito Ahí se ahorran esa moneda y pueden reinvertir en otras cosas Ahora sí, vamos a continuar ídolos Y ustedes dirán, ¿Qué carajo es este plugin? Bueno, este plugin es una pasada, es completamente gratuito Lo van a poder conseguir en Spigot, en Bookit Es compatible con todas las versiones de Minecraft Desde la 1.7 hasta la 1.3 y versiones superiores Si están viendo del futuro esto, ¿ok? Así que ahora vamos a ver en qué consiste Bueno, autoignite, ustedes ya se darán una idea más o menos Quiere decir como que automáticamente se enciende Me salió un estornudo Y bueno, automáticamente a mí no me pasa de estas cosas Se va a encender la TNT sin necesidad de encenderla Con una redstone, con una antorcha o con lo que sea O con un triquet de estos encendedores No va a ser nada de eso, falta Este plugin es muy recomendado Si tienen un tipo de PvP 1 vs 1, Skype PvP Si tienen un lobby PvP, un survival Bueno, hay un montón de funcionalidades que le podemos dar Y como verán, si yo coloco una TNT Automáticamente Ahí va a explotar Va a explotar Y bueno, en este caso no hace daño Porque el lobby, a ver Está protegido contra explosiones del tipo TNT De mobs, de creeper y de otras explosiones, ¿ok? Esas son reglas que se pueden hacer desde El World Guard Que tiene una dependencia que se llama World Edit Pero bueno, ese es cosa de otro video Lo pueden buscar ahí en mi canal En cómo proteger un lobby Es un video viejísimo que he hecho como hace 4 años Y bueno, ahí lo tienen Cómo hacer esas banderas Esas flags Que se les llama Para proteger del daño de las TNT Y bueno, como verán Si yo coloco las TNT Automáticamente se enciende Lo cual está una pasada Guarda a Gordín Flon, sí Vieron cómo corrió Gordín Flon Se cagó de miedo Así que está muy chulo Y como verán Simplemente tienen que colocar la tenente en el piso Y ahí estamos Y ya se va a encender de forma automática Sin poner otros elementos Como ya les dije Encendedores, antorchas y esas cosas Y bueno, ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Apoyen este video con su like No olviden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse los videos Antes que nadie Y para vos, crack Que seas nuevo Esta es la primera vez que me subo en mi video Te comento La programación de mi canal es la siguiente Vamos a hacer así Vamos a pasar de aquí Ahí estamos Más sexy Todos los días Viernes subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Fluving packs Y mapas únicos También la nueva serie de Protegiendo mi server de Minecraft Lo espero también Por mi canal de Twitch Ahí vamos a hacer sorteos Atentos ahí Vayan y denle seguir Es completamente gratuito Así no se pierde ningún sorteo Vamos a sortear rangos VIP Para la network de GGCraft Ok Tienen link aquí también En la descripción Perdón La IP de mi network Ok Su like, comentario y suscripción Son un muy guay gesto de gratitud Y ahora sí Nos vamos a despedir aquí Y será hasta la próxima Adiósito Chau chau Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!